En ese momento, en ese viaje, porque es el que más está marcando, ¿cuáles fueron tus tres momentos más memorables que recuerdas? Imagino, obviamente, cuando te nombraron que ganaste el concurso, pero ¿cuáles fueron, independientemente de ese, tus momentos memorables? Es que, me adentro, y te quiero preguntar esto, porque pues igual hay mucha gente que no conoce, o sea, el detrás del telón, ¿no? Yo ahora ya conocí un poquito lo que es el telón de una pasarela, ni tanto, porque pues yo estaba en cámaras, pero no sabe la gente todo lo que se vive, y muchas veces son experiencias muy bonitas, como el hecho de conocer a otros diseñadores, por ejemplo, y aunque no hablan en el mismo idioma, pues se entienden en base al arte. ¿Cuáles son los momentos que en este viaje, o en este proyecto, en la pasarela, en el evento, te marcaron? Híjole, el momento número uno fue cuando el avión estaba llegando a Estambul, fue el momento en el que yo dije, o sea, esto ya es una realidad, ¿no? Porque el estarlo programando, gestando desde meses anteriores para, preparando la colección, y el viaje, y todo, y ya estar llegando justo al lugar, y sí fue así como que, wow, estoy del otro lado del mundo.